Arrancamos, arrancamos Gente, hay que decir que yo he intentado jugar Spider-Man 1 de Playstation 1 Muchas veces en directo No sé qué pasaba, cuando yo este juego de niño lo he terminado literalmente unas... ¿Qué? 10 veces, 15 veces Y arrancamos Wey, exposición de ciencia del año 2000 24 añazos 24 añazos, gente Voy a ver tiempo pasa volando Yo, yo jugué esto en el año 2000 2001 Yo jugué esto cuando era nuevo Cuando yo era niño, veía estos gráficos y decía Verga, eso es realista Esto es el futuro De verdad, eso me parece realista Eso no solo a mí, a mí y a todos mis amigos Just backstage Call a... ¡Oh! Vemos a un Spider-Man maligno partiendo madres A Doctor Octopus Mega mamados ¿Spider-Man? ¿Spider-Man? Eddie Brock Eddie Brock Got to get into my costume and take out this and prosper Can't get free of this crowd Can't get a shot Jameson would pay any price to get this kind of dirt on Spider-Man Se encuentran los rivales Se encuentran los rivales ¿Quién es? Se ve familiar Bueno, nada, quédate enfocado Él... Él está robando el dispositivo de Octavio No, no Él me vea ¡Mi cámara! ¡No! Bully Maguire Atacando Desde antes De que existiera Bully Maguire ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡Lo vuelvo de nuevo! ¡Oh! ¡Puedo escuchar la voz de Jameson ya! ¡Brock! ¡Eres una basura! ¡Si me hubiera dado a un fotógrafo en ese trabajo! ¡Eres puta verga! ¡Ensima tus películas son culeras! ¡Pero igual la gente las ve no sé por qué! Con eso Sale el venoso El venoso Este diseño de Venom Siempre me gustó O sea Este Venom para mí es el Venom Definitivo O sea Sé que se ve En cuatro píxeles Pero Me encantó Siempre me encantó Acá está Autopus Con Otra especie De este guillote Rojo ¿No? ¿Quién será? ¿Quién será? No lo sé wey Aquí el guionazo El guionazo Que todas las calles Están llenas de este humo Con el cual Me imagino que mata Guionazo al máximo Guionazo al máximo Para mí esto no tiene ni puto sentido gente Ni puto sentido Esa portadita Esa portadita Esa portadita Exclusiva del juego Obviamente Una portada hecha para el juego El edificio de los Juegos Fantásticos La voz de Stan Fucking Lee Se extraña Se extraña Se extraña Esa es la primera vez Unión de la voz de los Juegos Fantásticos Así que prepara Un gran avión de la voz de Spidey ¡Tenemos hostijos! ¡Una tu compas de Spidey para llegar al banco rápidamente! ¡Gracias Kat! El guionazo sea que los malos Han soltado un humo venenoso El cual está al ras del piso Lo cual no tiene puto sentido Porque la gente sigue yendo a trabajar La gente sigue yendo a trabajar ¿Y cómo entras a tu trabajo? ¿Cómo entras a este edificio? ¡Por abajo huevón! ¡Por abajo! No vas a entrar O sea, no vas a entrar Por el techo, o sea, la gente no va a trabajar en helicóptero No va a trabajar en avión ¿Ok? Pero acá Dicen, no huevón, o sea Todos están a salvo, en los edificios La gente está bien tranquila Pero si entras por la entrada, te mueres Porque básicamente, miren, miren Si Spiderman toca esto ¡Se muere! ¡Se muere! El humo lo mata, se supone ¡Qué escritores más flojos! ¡Ahí! ¡Oh yeah! ¡Muerto! Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Este para mí era el mejor No sé si es el mejor, pero entre los mejores juegos de la Playstation O sea, de verdad, te hacía sentir como un Spiderman Hasta ese momento Todos los juegos de Spiderman habían sido Un tipo de costado O sea, no era... ¡Ey! ¿No? De movimiento Era muy top eso ¡Vamos! ¡Ay! Yo pensé que había tocado la cinemática Wey, miren esos edificios Miren la cualité Acá no había de ir ¡Wow! ¡Police choppers! ¡Oh yeah! Ok, y... ¡Pata! ¡Historia! Eagle One to Tower 1033 in progress ¿La policía? ¡Roger Eagle One! ¡Suscríbete a Spiderman! La policía ve Spiderman ni a la verga Se lo quieren bajar ¡Halloween Boy shows up! Es one dead buck ¡New York City City Department! ¡Need any cities at once! ¡Wake down your arms and your friend! Bro, es un terrorismo puro, wey Maldad absoluta Me bajó a los helicópteros Ok Me da risa que cargue Ya Black Cat Ya sabemos que estás preciosa Que es una mujer empoderada Pero vamos a A por acá está la Vamos a conseguir todos los cómics que podamos Ok, acá hay una colección De cómic, dice el cómic número uno de Spiderman El número uno de Spiderman Así vamos No recuerdo si acá había músico o no Me siento muy calladito todo Ok Ahora si vamos a luchar contra estos culeros Me golpeaste Que a uno Debe quedar uno Porque si no, ¿por qué? Ay Ah, como Easy as pie That's the last one Funky sausages are still alright Por cierto gente, ya saben que vamos a estar aquí en Kik Muy seguido La idea es Que se me hago un hábito hacer directos en Kik Como en su momento Hay que ser ese lugar, pero... ¿Perdíos por eso? Sorry about that... ¡Perdíos, Píctor! No, 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 no te dejes, no te voy a dejar. ¡Uy! Si vas a la rueda, pierdes... No, esa era la que tiene que abrir último No, esa era la que tiene que abrir Vamos, vamos Ay, este pendejo No, Spidey, save me Ya, acá se rompo todas las... Creo que esto, ahí está Que es de la Golden Age Ahora sí Güey, yo decía, esto es destrucción pura ¿Cuánto realismo puedo cargar las mesas? Las sillas Ah, pero no te permiten entrar con una... Recién me cuenta que esto es 2D No te permiten entrar con esto Listo gente, vamos avanzando Vamos avanzando Este juego no tiene nada Nada que envidiar al Spider-Man de... 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 Play 5 El Spider-Man 2 de Play 5 Nada que envidiar Gracias, Spider-Man Oh, man, I gotta get out of here Yeah, that's right That's right, bitch Repamos Mind if I drop in? I make this look easy A mí me gustaba esperarnos No me dispares, no me dispares Por favor, no me dispares No me dispares Muerto Ah, sí ¿Y qué estaban viendo? No están viendo nada Cuando paso esto Ya se... Se enteran Se enteran de que se... Coge la araña Vamos a... Aquí tenemos el oro El oro que fue robado Por los españoles Españoles de la hostia Este es el oro que robaron los españoles de Perú Vamos a recuperarlo Y acá podemos ver A los españoles vestidos de negro Con los peruanos Quitándole su oro Ya, ya ¡Ah, español! ¡Ya se murieron todos! ¡Escapen! ¡Pendejos peruanos! ¡Thank you! Ya, vamos I need to put the bomb in a safe place Safe Please ¿Y por qué no dices así? Y cuando cruza Corre el tiempo más rápido Creo Ya, si le das así Solito hacerles balas Solito avanza Listo Con un minuto de sobra, gente Ah, no es puede ardear No es puede ardear Pero Venimos rompiendo madres No es puede ardear Vamos a este nivel Chévere Contra El escorpión Según yo No sé si acabemos Fue ahorita Pero por lo menos A la mitad Llevamos Parker, cállate pendejo, me van a matar ¿Y por qué llamaría a Peter Parker? Porque esa primera opción para que lo salven es llamar a Peter Parker Si Peter Parker es como un loser Es extraño Ya, listo Scorpion, no lo hagas Yo me acuerdo que si voy a la derecha, encuentro un... La propia, un cómic de la primera aparición de Scorpion Voy, puedo simplemente no matarlos Pero me gusta limpiar las calles de criminales No como la policía peruana No como el Congreso de la República Que no sé nada contra la criminalidad ¡Ah, bomba! Oye Oh, yeah Creo que Llego Llego Ok, Newsflash Tengo que seguir el compas Yo me voy hacia la derecha porque quiero encontrar un compas Pero creo que era más allá Ok, Newsflash Tengo que seguir el compas Si lo encuentro Shidori Ahí está el compas No tenía que irme tan a la derecha Allá, no se ve porque estoy tapando Pero donde está mi cara Está la cara de Jonah Jameson Y llegamos Uy, me dio Joder, a chingar Estoy en buena puntería La inteligencia artificial Está muy inteligente Ahí llevo El escorpionazo El año 2000 Tiene que haber algo Que te saque de ese traje Voy a hacerte pagar, pendejo Claro, porque Jonah Jameson Creó de alguna manera a escorpion Jonah Jameson Es un cabron No, Jonah Jameson Chatos Ya No, no Ah, no, no No quería pegarte Discúlpame Oye, ¿qué? Desde el comienzo No lanzabas eso, pendejo Desde el comienzo No lanzabas eso ¿Qué ha pasado? Esto ha sido por medio De un DLC Quiero romper todos los muebles Quiero romper todos los muebles Porque al romper todos los muebles Consigo un cómic Ahí está Golpeame, acá, acá, acá Carajo Quiero coger la mesa Por favor, daddy Daddy, chill Daddy, chill Por favor, chico Por favor, chico Por favor, chico Por favor, de perra Creía que golpees la hueva esta No, no, no No quiero esconderse, Jonah Jameson Au A mí se me importa un carajo La vida, Jonah Jameson Yo lo que quiero es romper Todas las Dejame matarlo Dejame matarlo Oye No No le pegues a mi Jonah ¿Qué es esto? ¡Ah! Uy ¿Por qué oye? Listo Listo, cómic Una verga Ya Según yo Ya, de otro lado Si no importa Ahora sí A salvar a Jonah Jameson Conseguimos el cómic Muy bien Ya, apunte Pura te de araña 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 ¡Aaah! ¿Qué te de araña? ¿Te la he hecho? Y ¡Muerto! 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 Pura te de araña Pura te de araña Pura te de araña ¡Muerto! ¡Daredevil! ¡No tengo tiempo para explicarlo! ¡Muerto! 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 ¡Pura te de la 기대a todo! ¡Muerto! Puraten ¡Muerto! ¡Esto fue cerca! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Eso es la policía! ¡Eso es la policía! ¡Se va con el floro, ¿no? ¡Se explota casas! ¡La policía está loca! ¡Es que es la policía de Estados Unidos! ¡Seguramente piensan que Spider-Man es el Spider-Man de Miles Morales! ¿Piensan que es el Spider-Man de Miles Morales? ¡Ustedes sabrán! ¡No es mí! ¡No es mí! ¡Aguja dinámica! ¡Aguja dinámica! ¡Aguja dinámica! ¡Uy! 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 ¡Joder! ¡No he secundán! ¡Joder! ¡Joder! Y ahora, otra vez, sección de bombas. Oh, stop now, Spidey. Hola, Spidey es mi estilo. Ya, déjame dispararme. Tengo que ir a la guardia del duende. En este juego no sale el duende verde, pero salen referencias. ¿Verdad? Ahora creo que en ninguno de los dos sale el duende verde. Porque estaban guardando para el juego. ¡En la guardia del duende! Ana, la guardia del duende. ¿Para dónde? Para acá ¡Mierda, mierda! ¡Uf! ¡Por un milímetro me fueron! ¡Por un milímetro, gente! ¡Suscríbete! ¿Aca sigue una historia creo? ¿O sigue el juego nomás? No recuerdo ¿Sigue el juego nomás? Hace rato pienso que todo el mundo hace una animación Ya, esta parte es fácil Si en vez de caminar así como... Y no te van a... Camina así... Y no te van a dar, vas a subir todo Tengo un pequeño pato Pendejo Si comemos más pendejos Y no te van a dar Tengo fe, yo tengo fe ¡Yo quiero un héroe! ¿Listo? Puta madre me dio la puerta de arriba Pero entienden... Entienden... La primera vez que me quedé atracado La primera vez que me quedé atracado, no sabía donde ir La primera vez que me quedé atracado, no sabía donde ir Seguimos vivos Seguimos vivos Estamos avanzando bastante rápido A mi nadie me puede decir que soy un manco No te jodas que sigue No te jodas que sigue... Guay, tan largo eres esto? Tan largo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Está el lagarto, gente! ¡El lagarto! Monsters infest sewers Hehehehe Yeah, right Move it, move it, move it Give yourself up Ah, Spidey Run, Spidey, run Keep moving, keep moving No, Spidey Keep moving, keep moving Verga, ya ¡Vamos, vamos! Ya, casi es esto ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Policía de mierda! Me han perseguido 5 horas